¿De quién es esto? ¿Eso es de mella? ¿De quién es esto? 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 ¿De qué? ¿De quién es esto? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios. Gracias. Y tanto. Rafael Cortino no podemos olvidarnos de la marcha increíble de Martín Quiñones el tombo si por ahí sigo no terminamos pero a mí me gusta hablar así claro ¿por qué? porque esto es lo que nos deleita a nosotros para ustedes ¿cómo nos vamos a venir aquí? irremediablemente agradecido al señor Yamil que le dije vamos a escuchar esto ¿pero dónde consigo esto? no, en ningún lado, aquí está pero tú tienes esto y así casi ocho años estoy muy celoso con él ¿quieres que me denlegaña a esto? ¿de verdad? ¿tú me doy permiso? vamos, aquí estamos para ustedes tocando este repertorio de Fuente así que Johnny, Gustavo, Achano Vicky Luz, Millo Torres, o sea, tenemos un elenco aquí increíble increíble y esta música es para ustedes o sea y seguirá siendo para ustedes porque mientras Dios me dé la salud le denle la fuerza aquí estoy para ustedes y estamos todos nosotros aquí para ustedes ¿ok? este estudio es único y es bonito y es que ese señor estaba increíble cuando se decía se menciona ese nombre Tito Puente alabado ¿ok? entonces ahora vamos acá con un número que se titula Mambo Zucca Chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Eh. Antes de tocar. Este otro número. del maestro Tito Puente. Quiero presentar. este gran elenco. centro Teno Sash. señor Furido Rios. alto Sash. Frankie Perez. Bariton Sacks Víctor Ramos Trompeta Mi hermano, mi amigo Humberto Ramírez Trompeta La nueva generación Roberto Terceira Mil trompetas Trompeta El señor Gabriel Duprey Trombón Obis Ramos El gran maestro Reynaldo Jorge El indiscutible Trombón también El hombre de la clave Toñito Vázquez Entonces En el bajo Ramón Vázquez El del sombrero de la praja Piano En el piano el señor Richard Trinidad En los coros El señor El señor Juanra Torres Cantante el coro El señor Rico Walker Cantante el coro El señor El señor Noel Rosado Percusión Timbal Host El señor Gran percusión David Rosado Cuba Conga Bongo Bongo Guido El negro Bongo Antón 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 Garrillo En el bongo Y la campana Tener uno El maestro John Dandy Rodríguez Y aquí Conductor Arreglista Maestro Antón 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 Percusionista Completo Con Un tremendo Ser humano Amigo Hermano El maestro John Madera Este es Yo puedo decir así Mi gran elenco Hoy gracias Al padre eterno Que me da la oportunidad De hacer esto aquí Ellos venían A apoyarme Todos Y más aquí Rompiendo el hielo Aquí en Puerto Rico En el anfiteatro Tito Puente Esto no es El único Les espero en Dios Otro más Por venir Para hacerlo Porque tenemos que tocar Para ustedes Tenemos que tocar Para nosotros mismos Y esto es Nuestro Elixir Nuestra medicina Nuestra alegría Un servidor Giovanni David Ahora a tocar el próximo Numero Jim Racco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé que no voy a ir contentos y apagados. Déjame los cuidar a todos. Muchas gracias. Un placer. Maratito Fuente. Que viva Puerto Rico. Maratito Fuente. No se vayan para una foto que salgan todos ustedes. ¿De cuántas podemos ir?